¡Suscríbete! Y sobre todo sin frizz y súper lacio Te lo lavas y te quedas así Y sano, y te va recuperando el pelo Sí, sí, la verdad que es buenísimo Y además los martes y miércoles Tenés descuentos en todo lo que es color Así que te recomiendo que vayas ahí Los lentes son de óptico de suiza, estos de la línea Ray-Ban Divinos, con marco en dorado Y los de lectura de la línea Vogue En color azul Estoy así como medio, sigo con la onda bicentenario Vine con mucho azul Estos de la línea Vogue, con detalles de strass En las patillas de pasta divina Son de óptica suiza De Córdoba 1330 y de Sarmiento 867 La ropa es de solo marcas, por supuesto Tengo un blazer De terciopelo De la línea de Callarel Abajo un suéter También de la línea de Callarel Todo lo que ves lo encontrás en todos los talles Realmente hay cosas lindísimas en solo marcas El suéter en azul, en angora Con detalles de puños y cuello en gris El jean Un jean súper canchero, también hay en todos los talles Acá medio roto, con detalles de strass Lindísimos solo marcas De el shopping del siglo Entrando por Presidenta Roca a mano izquierda Mirá las botas que te traje hoy para mojarte Qué lindas Divinas En color azul también Con hebillas Muy, muy cómodas Súper cómodas Para tenerlas puestas todo el día Botas cortas En cuero Quebrado para un día como hoy Ideal, buenísima Son de la línea de Silvio D Que lo encontrás en la Galería Libertad Local 5 Y los accesorios por supuesto son de Guamau Tengo un equipo divino Que me prepararon Alberto y Nora Mirá lo que es, piedras de nácar La gargantilla Los aros La pulsera Los anillos en peltre Bueno, cosas que solo podés encontrar en Guamau Aparte tenés toda la colección de Genoa Que la podés llevar hasta en 6 cuotas Con tarjeta Así que realmente te recomiendo No te equivoques Spoilerdón 809 Casi llegando a Córdoba Allí es la dirección de Guamau Está abierto todos los días de 9 a 20 horas Los sábados de 9 a 30, 13 a 30 Y de 17 a 20 Así que te recomiendo que vayas allí Para encontrar todo lo que quieras En tejidos, accesorios Por supuesto te recomiendo Guamau Y como todos los viernes La recomendación del Centro de Cirugía Plástica Y Medicina Estética Del Dr. Carlos Arce Que son expertos en todo lo que es Lifting faciales, mini lifting Rellenos para rejuvenecimiento Botox, láser Todo lo que te quieras hacer allí También todo lo que son tratamientos no quirúrgicos Y tratamientos medicinales y nutricionales Lo encontrás en Oroño 655 O si no consultás su página web De rcarlosarce.com.ar Perfecto señora Así es Vamos a ver entonces la moda Y pasamos a la moda Por supuesto Que te presento todos los viernes Con las colecciones rosarinas Comenzamos con la colección de Unimog Para ellos Allí vemos la campera Ideal para un día como hoy La campera Vino toda la línea en grises y negros Abajo una remera Escote B Blanca clásica Con estampa Unimog Lo encontrás en Portal Rosario Shopping En Alto Rosario Shopping Y su outlet de Rioja y Corrientes Que vale la pena conocer también Los zapatos son de la línea de caballeros de Silvio Cési Está buscando zapatos Para hombre Por supuesto Te voy a decir allí Galería Libertad Local 15 Y para tu tiempo libre Que otra ropa podés usar Si no es la ropa de Clon Este conjunto súper femenino Con campera de frisa En color rosa La remera abajo Que también es en color rosa Con estampa El pantalón frisado Bien abrigadito Para este invierno Que ya se aproxima Clon Tiene 15 locales Distribuidos por toda la ciudad de Rosario Así que seguro que hay uno cerca de tu casa El Ergamba Nos muestra Otro modelo de la agencia Nos muestra la colección De Corium Corium Tiene la tendencia Otoño-invierno Que es el más java en cueros Todo lo que quieras En abrigos Accesorios Y calzado Para hombre y para mujer Lo podés encontrar en Corium En su nuevo local De Presidente Roca 756 Bien enfrente de la Plaza Pringles Y encontrás cosas como estas Divinas Unos cueros espectaculares Que vale la pena ir a conocer Nuestra nativita del día de la fecha Que nos muestra la colección Por supuesto de Archie Rayton El pantalón con cortes Toda la colección más canchera Los diseños más lindos Para los niños Hasta 14 años Y por supuesto Estamos inscribiendo Para nuestra cara Archie En Nativa Models Y vos nos muestra La colección de The Store The Store está en Mitre 835 Allí podés encontrar Todo lo mejor En ropa urbana Ropa para de skate Y cosas como estas También esta babucha Bien de diseño La camperita de piel sintética La remera con tiguitas abajo Mirá lo que es esta babucha Súper original The Store de Mitre 835 Y las mejores marcas importadas Las podés encontrar allí La colección de Sefiore Que te vengo mostrando La remera en color blanco El jean bien ajustado Chupín Que es lo último que se usa Y todos los accesorios Sefiore lo encontrarás En su local de Santa Italia Y aparte en el local de Galería Callangosta Local 21 Que como cumple 10 años Te hace un 15% Con todas tus compras Y si vas los lunes y los martes Te llevas un culote regalo Con tu compra Bueno y así pasó Toda la colección Las colecciones rosarinas Todo lo que te mostramos Son colecciones rosarinas Que vale la pena conocer Y además si querés hacer Un curso en modelos Podés llamarnos A 530-9950 O ir a Rioja 1667 O consultar nuestra página web nativamodels.com.ar Ahí donde está la agencia De María José Pero si vos te encontrás A María José Trabajando todo el día Todo el día Gracias José Este viernes que viene No, muchas gracias a vos Seguimos con Leo Y Información